Y vamos a salir de cama, estamos entre amigos, vení, buen cobertino, buen cantor, ¿no? Pero, ¿saben? Yo voy, estiro... Bienvenido, bienvenido. A este hombre yo lo he conocido con Miguel, y siempre por su pseudónimo, y sabemos que en televisión quedó un poco feo ayer, pero le vamos a preguntar a él el nombre, nombre, apellido completo, un hombre también bien del litoral y como canta, y por ahí lo hacemos, cantar. ¡Nombre! ¡Sálate Juan Ramón! ¡Sálate Juan Ramón! Como aquel cantante famoso Juan Ramón. Así que, Juan, ¿vos también vas a bailar? ¿Te vas a andar? Vení, no te vayas, no te vayas. Dijo que sí, ahora si quieres... ¿Vas a patear? No, ya vamos a decir, hay que bailar el rango. ¡Va! ¡Vamos a prepararnos primero, ¿no? ¡Ya! ¡Ya te vayas! Vamos a hablar con nuestra productora después. Y después va a hablar. Juan, ¿vos sabés qué? Vení, vení, vení acá. No tengas miedo, no tengas miedo que la cámara... ¿Viste que él es bastante... Yo lo conocí siempre así, pero... Lo quería ver acá, lo quería probar en la cámara, ¿no? ¿Vos sabés que vos cantás un hermoso chavame? Que a mí me gusta. ¿Sabés por qué me gusta? Porque yo escuché a este hombre... Y me hacía acordar a esta gente... Viste que yo nací en el campo. Allá había cantores con mi viejo que se juntaban... chacreros y gente que tenía que ver con con nuestro litoral y cantaba muy parecido a este hombre ese litoral bien bien de adentro bien de fuerza bien labrado de la tierra sin desmerecer otro, pues todos los ritmos son muy lindos, pero este en especial tiene mucho que ver con la cultura y cuando yo lo conocí a Juan un gran tipo nos conocimos, lo reitero, en una fiesta y seguimos viéndonos en fiestas pero un gran hombre y quiere mucho la música y hoy lo tenemos aquí está medio temblando y transpirando ya empezó a transpirar y las piernas se le están aflojando quédese tranquilo que compromiso, pero hay mucha gente del otro lado que seguro te están mirando le va a cantar un chamamé le va a cantar un chamamé no solamente un bailarín ganó un cantor Miguel, te dejo con él con Juan Ramón el nombre artístico no, 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 desde acá allá la cámara me hace señas no, no, sacamos por televisión yo estoy mandando como director déjelo, déjelo que cante acá usted déjese a lo suyo con mucho respeto a nuestra directora encima de ser mi directora y mi esposa vamos Miguel, zafamos con esta vamos, vamos con Juan Ramón y el grupo Miguel Castro el día que tú te fuiste con tu hernita de mi amor que me hice mi dolor que tanto no se sufrí la cama del cabreir que te mostré saber para la vuelta mi querer me volé no quiero reconocer ni lo que yo ni pensar algún día del mes no me tenga que dejar por eso con su tecido hasta donde vos te vas vendieron poema como el gallo y la gallina si vos me dejas chicas me voy a poner a llorar por eso con que te sigo hasta donde vos te vas hablale tú a tu tata explícale tú y conche por lo menos eres chupel que no se vaya a enojar para podernos cazar y coche o marapache caray tu ya no va a escribir tipo color o maya últimamente con chel si vos también te enojas y que podés irnos más a seguir monosay y que pa vos te crees que voy a andarte con quejas bañame tu china vieja caro ampe tu flores por eso con chequecigo hasta donde vos te vas y te quiero un po' de más y ande ya ahora hoy te quiero